¿Podría usted levantarse de la cama que tengo que cambiar las sábanas o sería mucha molestia? ¡Que me dejas sorda! ¡Que me has dejado sorda! ¡Hola tesorites! ¡Hola tesorites! ¡Hola tesorites! ¡Ya! Bienvenidos un día más a nuestro canal. Para los que no nos conozcan, mi nombre es Estefanía, su nombre es... Eva. Eva y esto es Happy Love Family. Y hoy vamos a pasar... Cuidado que no te caiga. Hoy vamos a pasar el día juntas. Tenemos muchísimas cosas que hacer en casa. Pero antes de ponernos al lío queríamos pues empezar el vídeo así con una charlita. No me saques eso. ¡Toma me saques eso! ¡Pichillo! Y queríamos pues eso daros la bienvenida esta, ¿vale? Mirad, estamos en la habitación. No sé si voy a... Tengo muchas cosas que hacer pero realmente no sé si voy a poder hacer algo con la petardilla esta. Porque... ¡Uff! Se me está volviendo un bichejo. Un bicho que no para quieta. No para, no para quieta. Ya, Eva, ya. Bueno, quiero contaros un par de cositas, ¿vale? Voy a cambiar... ¡Ay, Eva, cariño! Ya está, ¿vale? ¿Eh? Venga, vamos a contarles unas cosas a las chicas y luego seguimos jugando. Bueno, a ver si me deja. Ya, vamos a ponernos sellas, Eva, por favor. No, mamá, que me haces pipa. Venga, vamos a ponernos sellas. No saltes que te caes. Bueno, chicas, retomamos la conversación. Lo siento en el alma pero esto es la vida real, ya lo sabéis. Me voy a poner a cambiar sábanas de la habitación y todo eso porque estamos en fin de semana. Ya sabéis que yo siempre intento cambiar todas estas cosas en fin de semana porque así pongo la mayor parte de las lavadoras en fin de semana donde la luz es más barata. Hay que coger un poquito de aquí, un poquito de allá y ya sabéis, ya sabéis cómo funciona esto. Pero antes de ponernos con todo eso, quiero contaros rapidísimamente un par de cositas. Se acerca el 11 de noviembre y me diréis, ¿y qué pasa? ¿y qué de especial tiene ese día? Pues que AliExpress celebra el Global Shopping Festival. ¿Qué es eso? Es la venta más grande que tiene AliExpress al año, ¿vale? Y todos sus productos alcanzan descuentos hasta del 80%. ¡80! Cuidado, ¿eh? Que de verdad, de todo corazón os prometo que vale mucho, 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 muchísimo la pena si tenéis algo visto o pensado que aprovechéis ese día para hacer vuestras compras. Es una fiesta que va a durar desde el 11 del 11 a las 12 de la noche, empezará y estará 48 horas, acabará el día 12 de noviembre. Así que, lo dicho, si tenéis pensado algo o habéis visto algo, aprovechad ese día porque van a tener descuentazos, ¿vale? También, igualmente, os cuento que también os dejo por aquí, en la cajita de descripción, ya sabéis que yo siempre os lo dejo todo, un código de descuento para nuevos usuarios, para que te ahorres 4 euros en compras superiores a 5. Pero lo dicho, os dejo todo eso en la cajita de descripción. Y ahora sí, voy a enseñaros un par de cositas que me he pedido yo de Aliexpress y justo las voy a usar ahora, entonces digo, os las enseño y así ya las puedo poner. Mirad, ya por tropecientas mil veces, porque ya os he enseñado esto muchas veces, me he cogido unas sábanas, ¿vale? Unas sábanas para mi cama, que son de la marca Tramas. Yo soy muy fan de esta marca, muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo, desde que la descubrí, la descubrí hace muy poquito tiempo y ya sabéis que hice un pedido grandísimo de Tramas, de lo que es la tienda a tienda, de colcha para la habitación de la niña, de sábanas, de todo, y estoy super feliz con la calidad, es muy buena calidad. Esta vez las he cogido a través de Aliexpress, pero que siguen siendo las mismas que comprarías en la propia tienda. Pero vuelvo a repetir lo que os he dicho antes, tenéis que estar un poquito atentas, porque a veces, como Aliexpress lanza ofertas, códigos de descuento, etc., pues te sale muchísimo mejor de precio que comprándolo en la propia tienda. Luego también compré, me pedí esto, que también es otra marca muy conocida, Top Finel, que es así como, pues como Tramas, también tiene su propia tienda, etc. Y me cogí esta mantita, a ver, es que todavía la tengo en su propio envase y todo, porque es que está recién salida del horno, la recibí ayer. Bueno, ahora, después, cuando la abra, os la enseño mejor. Es este color mostaza, que las que ya me conozcáis lo sabréis, y las que no, pues os lo digo. Soy fan a muerte de este color, pero fan, 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 me encanta ese color. El color mostaza, a la hora de vestir y a la hora de la decoración en casa, me encanta, me encanta. Soy súper fan de este color. Entonces, me cogí esta mantita, que es como muy suave y tal. Es muy parecida a esta otra, aunque es otro dibujo, esta ya la conocéis, que también es de AliExpress, pero de la marca Tramas, pero que la compré a través de AliExpress. Y la he cogido precisamente para lo mismo, para ponerla en los pies de la cama. Una vez que la cama esté hecha, ponerla en los pies de la cama, para que quede, pues, la cama como más vestida y más mona. Ahora lo vais a ver, porque es justo la faena que tengo por acero. Y luego, por último, os enseño esto, que es un cubre colchón, pero para la cama de la niña, ¿vale? No sé si lo dejaré aquí, o me lo llevaré a la casa del pueblo, para cuando subimos algún fin de semana allí, o lo que sea, ponerlo en la camita donde ella duerme. Es de 90 y es que es exactamente igual que el que compré en Tramas, porque es que es el mismo, el mismo. La diferencia es que esta vez lo he cogido a través de AliExpress, por lo dicho, porque a veces tiene ofertas y códigos de descuento y tal, que te sale mucho mejor de precio que comprándolo en la propia tienda. Así que nada, voy a ponerme al lío, solo quería contaros esas pequeñas cosas, porque creo que son importantes que sepáis eso, lo del Global Shopping Festival del 11 del 11, así que marcaroslo en el calendario, ir bicheando cosas a ver si os interesa algo. Y nada, vamos al lío. Señorita, ¿podría usted levantarse de la cama, que tengo que cambiar las sábanas, o sería mucha molestia? Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, no podría estar más feliz. Es que soy tan, tan, tan fan de este color, de verdad. Es que me encanta, me encanta. Y ahora, para el otoño, me vuelve loca este color. Y, bueno, no sé, cierto que las sábanas están un poquito arrugadas, que quedaría mejor la cama si no tuviera esas arrugas, pero bueno. La mantita esta es súper, 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 súper suave, súper suave, súper suave, y además es súper versátil, porque podéis usarla, o bien, como lo he hecho yo, para ponerlo en los pies de la cama, o bien como colcha entera, o incluso para, como funda del sofá, ¿sabes? Yo estoy pensando en comprar, no recuerdo muy bien las medidas, pero si hay una medida más grande, comprar una como funda del sofá. Creo que quedaría muy guay. Así que, genial. Y las sábanas, también, bueno, las sábanas es que como ya las he tenido, como ya tengo varias de... Eva, por favor. Como ya tengo varias de la marca Tramas, ya me conozco sus calidades y tal, y estoy muy contenta. Aunque, como yo siempre soy sincera, tengo que sacarle una pega a las sábanas de Tramas. Y la pega que tienen es que yo, por ejemplo, tengo una cama de 1,35, pero tenemos dos almohadas. Y las sábanas de la medida de 1,35 solo trae una almohada grande. Y luego siempre me toca cortarla para poder hacer de 1 a 2. Esa es la única pega que le saco a eso, para que lo tengáis en cuenta, ¿veis? Todo uno, todo uno. Que no pasa nada, que luego lo cortas y haces dos. Pero estaría genial que no solo en las camas de 1,50, sino en las camas de 1,35 también trajeran dos almohadones. Bueno, y esta ratita de aquí a mí me va a volver loca. No hagas eso, no. La luz, no. De verdad que cuando os digo que no para, que es una trastada detrás de otra, es totalmente cierto. Bueno, voy a ver cómo sobrevivo al resto del día. Vamos a poner la primera lavadora del día y voy a poner las sábanas estas, que son las que acabo de quitar. Normalmente cuando cambio sábanas, lógicamente solo lavo las sábanas porque tampoco me cabe mucho más en la lavadora. Porque mi lavadora es de 5 o 6 kilos, me parece. Ponemos el detergente, que en esta ocasión pues estoy usando ese de Mercadona, que ya os he hablado muchas veces de él, que me encanta. Y en cuanto al suavizante, el flor este me venía en la caja de la Disfruta Box y estoy totalmente in love de su olor. Vamos a quitar rapidísimamente el polvo con un trapito de estos de microfibra y un poquito de multiusos, que en esta ocasión estoy usando el de Mercadona, que ya sabéis, ya os lo he enseñado un montón de veces. Me gusta mucho su olor, cómo limpia. Se me asemeja mucho al de Tres Brujas, aunque a la mitad de la mitad de precio. Por aquí tengo la guirnalda esta, que la puse hace poco aquí en el cabezal de la cama y me gusta muchísimo el efecto que le da por las noches. Me da como calidez a la habitación. Luego más adelante, hacia el final del vídeo, os enseño una vez enchufadas para que veáis lo cálido que queda. Pasamos a la cómoda y repito la misma operación. Aunque mi chiquitina consideraba que no estaba lo suficientemente limpia, así que ella le dio ese último repaso. Bueno, rapidísimamente también voy a darle un repaso a las puertas de los armarios. Que parece que no, porque piensas, bueno, son lisas, no tienen molduras, están limpias, pero acumulan polvo. Y como ya sabéis, como ya os he enseñado muchísimas veces, por encima de la cama rocío con el ambientador este de Asevi, que me enchifla. Ya, 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 ya es suficiente, ya es suficiente. Bueno, y como podéis imaginaros, en los próximos tres días no me hizo falta echar ambientador, porque la chiquilla me echó media botella de ambientador por toda la cama. Bueno, ahora vamos a pasar la Tineco, que es la aspiradora que aspira y friega a la vez, así ahorro tiempo. Cuando ando así un poquito con prisas o que no tengo o bien tiempo o bien ganas, no os voy a engañar, pues lo más fácil es pasar la Tineco porque es un dos por uno. Bueno, por aquí anda la princesita comiendo, que a ver si adivináis qué está comiendo. Bueno, creo que os lo he puesto muy fácil. Es una de sus comidas preferidas. Bueno, creo que realmente es la comida preferida de la mayoría de los niños. Y bueno, ella disfruta comiendo macarrones, aunque luego termina, pues como veis en la imagen. Bueno, por aquí ya ha terminado la lavadora, así que voy a tenderla. Y vamos con la segunda lavadora del día, que voy a poner las cortinas que habían antiguamente en la habitación de la niña, que ya os enseñé hace poco. Por cierto, si no habéis visto el room tour, os lo dejaré por aquí para que le echéis un vistazo. Y ahora tenemos un store, así que voy a lavar estas cortinas para guardarlas. Como veis, en esta ocasión le puse otro tipo de suavizante, pero son manías mías. Me gusta, dependiendo de qué prenda vaya a lavar, un olor u otro. Bueno, pasamos a la limpieza del baño y voy a usar el multiusos este para suciedad difícil para lo que es la junta esta de la mampara, porque me coge como mucho moho, aunque lo limpia a menudo, pero coge como mucho moho. Y este limpiador, al ser mucho más potente, es uno de los pocos productos que me lo limpia. Bueno, por aquí tengo también el váter de la niña, que lo vais a ver más adelante, que ya no lo usa porque ya hace sus necesidades en el mismo váter que nosotros. Este fue con el que aprendió, así que lo voy a limpiar, lo voy a desinfectar y lo vamos a guardar ya para un futuro, si se tiene que volver a usar. Lo he pulverizado, como habéis visto, con el antibacterias, así que lo dejo ahí haciendo acción y paso a la limpieza del resto del baño. Para el UVC, pues voy a usar el multiusos este con lejía, porque voy, como veis, a toda mecha. Es una limpieza así como diaria, express. Y como sé que sois muy observadoras y alguna de vosotras me lo va a decir, ya os lo digo yo, no es que la cadena no estuviera tirada, sino que había papel ahí dentro simplemente porque yo eché papel, pero que no había pipí ni nada dentro. Pero yo ya sé que me anticipo a esas cosas porque sé cómo sois y sé que alguien seguro que me va a decir cochina, no has tirado de la cadena. Es simplemente papel. Bueno, una vez que ya he quitado el producto, ya sabéis que a mí me gusta secarlo un poco, aunque sea algo superficial, pero que no quede mucha humedad en el váter, porque si no luego como que no se queda brillante, se quedan las motitas de agua ahí y no me gusta. Y por último echamos una pastillita de estas desinfectantes que ya sabéis que desde que las descubrí soy muy fan de ellas porque me desinfecta y me deja súper bien el interior del váter, así que normalmente lo suelo hacer por las noches, para ser sincera. Cada noche antes de acostarme le he hecho una pastillita, pero bueno, como estoy grabando el vídeo ahora, no es de noche, es de día, pero bueno, para que lo vierais la he hecho en ese momento. Pasamos a la limpieza del lavabo y bueno, como habéis visto, pulverizo con el multiusos este con lejía y luego quito el producto con un trapito. También lo voy a secar por la misma razón que por el VF, para que no queden las motitas de agua. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Cambiamos el papel higiénico, que no hay cosa que más rabia me dé que el último que lo termine no lo cambie. Seguro que os pasa lo mismo. Y luego aquí la toalla de manos también he cambiado. Bueno, esto ya ha hecho su efecto. Realmente en el bote pone que un minuto. Yo lo dejo un ratito más, lo que tardo en limpiar el UVC y el lavabo. Y una vez que ya ha hecho su efecto, pues con un cepillito intento rascar por la parte de abajo para poder quitar pues todo ese negro, ese moho. Y finalmente ya le paso la esponjita o un trapo o algo así. Y rapidísimamente también voy a limpiar lo que son los bordes de la bañera. Por ahí están todos los juguetes que usa la niña cuando se baña. Y esto también lleva un ratito ahí, así que simplemente lo enjuagamos con agua y lo voy a dejar ahí para que se escurra y luego ya lo guardaremos con el resto del UVC que más adelante veréis también como lo limpio. Quitamos también la toalla de ducha, ponemos una toalla limpia. Y toca fregar el suelo y como ya sabéis soy muy fan de la lejía y en concreto esta lejía con detergente que es de Mercadona me encanta. Me encanta como limpia, me encanta su olor, me encanta todo de ella. Junto con la de limón. También es otra que me gusta bastante para limpieza de baños y cocina. Quienes sonrisa. Perdle para la de la olor. Camila que vale la pena. Camila que vale la pena. ¡Para la de la olor! Música Gracias por ver el video. Ya termino la lavadora que pusimos con las cortinas así que también las voy a tender. Las voy a tender porque como os he dicho antes las voy a guardar de momento porque no tengo donde usarlas. Si fuera a colgarlas, o sea, si fuera a usarlas lo que suelo hacer es ponerlas directamente, ya colgarlas directamente así mojadas así con el propio peso ya se quitan todas las arrugas. Bueno, también otra faena que tengo pendiente desde hace días es limpiar muy bien la trona de la niña porque de igual manera que ocurre con su orinal lo vamos a guardar ya. Porque ya no lo está usando, ella normalmente ya se sienta en la silla, en una silla normal. Así que voy a limpiarla, desinfectarla y ya guardarla porque me está ocupando un espacio en casa que no tengo y me molesta, la verdad. Estos son los cinturones que aunque no los ha usado mucho porque yo nunca la amarré en esa silla, no había manera de que se cayese. Pero simplemente de sentarse encima o de caer comida y todo eso estaban sucios. Así que con agua y detergente de platos los lavé porque el detergente de platos le quita toda la grasita y todo y se quedaron fenomenal. Y por aquí tenemos la parte externa de su váter que me sigue haciendo la misma gracia que cuando lo compré. No me digáis que no, es como un váter pequeñito donde ella pues aprendió a hacer ahí sus necesidades. Pero como os he dicho antes, a día de hoy ya las hace en el váter de adultos, en el nuestro. Así que también lo voy a guardar, lo voy a desinfectar, limpiar bien y lo guardaremos. Con el multiuso es este de bacterias, lo pulverizo todo, lo dejo ahí actuando y mientras tanto, como ya ha pasado un ratito desde que pulvericé la artrona, ya con un trapo de microfibra limpio, de hecho estaba sin estrenar porque ya os he dicho muchas veces que las cosas de la niña, como la trona y todo eso, no me gusta limpiarlo con los trapos con los que limpio el resto de cosas porque los trapos es algo que acumula muchísimas bacterias, aunque los limpie, los laves y lo que tú quieras, pero acumulan bacterias. Entonces normalmente lo suyo lo hago con papel de cocina o toallitas desechables, así usar y tirar. Pero en esta ocasión como es simplemente guardarla, pues lo hice con un trapo. Y lo que es el váter, pues sí que no sé, me dio como más cosita hacerlo con el trapo y lo hice con toallitas desechables. De estas, bueno, realmente son toallitas de bebé, normal y corriente, porque así lo limpio, las tiro a la basura y me parece más higiénico y mejor. Luego no tengo que andar desinfectando el trapo y tal, aunque lo lave, pero no sé, al ser el váter, pues no sé, me dio cosita, manía mía, ya me conocéis. Y ya por último voy a rellenar el pulverizador ese de antibacterias porque ya quedaba nada, un dedo. Así ya lo dejo listo para cuando lo vuelva a usar porque da mucha rabia, no me digáis que no, cuando vas a usar un producto y está vacío o casi vacío. Así lo dejo listo ya para la siguiente vez. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así no olvides de regalarme un like, de suscribirte y nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!